¡Morato! ¿Tenemos invitados? Tenemos... no son invitados, son del programa. Está Alejandro Bacaro, que es el presidente de la agrupación Azul y Oro, y está el tesorero de Boca. Nos interesaba hacer con ellos una especie de balance del año, ya que cerramos el año futbolístico. Buenas noches, Alejandro. ¿Cómo andás? ¿Qué decís? ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Qué tal, Héctor? ¿Qué...? Si te decimos que tenés que hacer un balance del año, Alejandro, ¿qué balance harías? No, no, yo balance no, yo soy contador público. Estoy muy ocupado de hacer balance. No económico. Este... bueno, súper positivo, sí, extraordinario. Hemos ganado los torneos más importantes que hemos competido, y lo de ayer, bueno, es un partido totalmente anormal, una cosa, este... digamos, no se puede, no se puede tener en cuenta, ¿no? Pero nosotros, la verdad que hemos hecho una campaña extraordinaria, ¿no? Extraordinaria. Bueno, Montero, el tesorero de Boca y nuestro compañero de Azul y Oro, si vos... a un año, prácticamente estamos en el año de las elecciones, ¿cuál es tu balance hecho hasta acá por la gestión de esta comisión directiva? Bueno, me parece... hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va, Carlos? ¿Cómo estás? Un placer compartir este rato con vos. Qué grande, qué lujo. Con Gustavo, vos y Héctor, ¿no? ¿Y está Luis? Sí, está Luis. Sí, está Luis. No, no, no lo han presentado, la verdad que deberían anunciar la presencia de Luis. No, pero hace media hora que estamos hablando nosotros. ¿Qué estamos? ¿Qué estamos? ¿Qué estamos? Ah, estabas de antes. No, no, pará, pará. Perdón. Estaban todos, estaban todos. No, a mí parece, como dice Alejandro, un año excepcional desde el punto de vista deportivo. A mí todo esto me deja un sabor amargo. ¿Qué es quién organiza estos campeonatos? Me preocupa mucho la AFA organizando la actividad del fútbol argentino. Bueno, todo lo que ha pasado últimamente es, últimamente y hace tiempo, viene siendo un desorden tremendo, tremendo. Con horarios de partido, se te revisa sábado, domingo a las 11 de la mañana, te toca a cualquier hora jugar al fútbol. Boca generalmente te toca jugar a las media de la noche. En lugares, en canchas impresentables, como la de Barraca Central, que tiene capacidad, Barraca Central, Barraca Juniors, no sé cómo se llama Barraca, que tiene capacidad para 4.000 personas. Digo, y lo del otro día, terminar con un campeonato, una copa de campeones sin ser campeones los otros. Y después terminar haciendo jugar a la AFA, una cosa impensada. Uno se dice, mira, voy a poner a desordenar el fútbol y está a otro tipo. Están los que manejan la AFA. Y miremos que nadie sabía si se iban al descenso. Hasta tres partidos antes no sabía si iba a haber descenso. Iba a haber 28 equipos. Impresentable, impresentable es esto. Digo, no se puede jugar al fútbol así. Sí, jugadores por presionarlos para que los jueguen terminan lesionados. El patrimonio de Boca más importante que tiene son los jugadores. Y no puede ser que los personajes tomen arbitrariamente la decisión de jugar tres partidos en la semana. Cada tres días un partido, no importa, con calor, frío. Y además se parte a jugar a San Luis. Una cancha que no tenía la capacidad suficiente, hermosísima cancha. Pero ¿por qué no se jugó en Córdoba, Mendoza o Mar del Plata? Si no querían jugar en la capital. Realmente todo inexplicable. Por eso a mí lo que me deja esta fin de temporada del fútbol es la vergüenza que es como se maneja la AFA. Digo, realmente preocupante, preocupante, vergonzosa. No creemos que eso vaya a mejorar, ¿eh? No creas vos que eso va a mejorar. Ahora de nuevo vamos con los descensos, pero que descienden dos por promedio, otro desciende por posición. Digamos que no terminan de definir una posición clara dentro de lo que es un campeonato claro. No pueden terminar de definir de hacer un campeonato que aparte van retocando a medida que va avanzando, con lo cual es más problemático aún, ¿no? No, yo coincido totalmente con lo que decía Carlos Salvo en una cosa. Él dijo, esto es inexplicable. Y yo creo que no. Yo creo que es explicable. Acá se privilegia siempre el negocio. ¿Por qué se jugó en San Luis? Por el negocio, sin ninguna duda. No hay otra razón. No se piensa en que los jugadores si tienen que viajar, si no, si el clima. No, no, no. Eso no tiene ninguna importancia. Acá lo único que se privilegia es el negocio. Y mientras el fútbol, no solo el nuestro, sino el fútbol mundial, esté gobernado por el negocio, esto no solo, como decías vos, Gustavo, no solo que no va a mejorar, sino que va a empeorar. Bueno, yo creo que es probable que dentro de cinco años se jueguen campeonatos con 40 equipos. Porque como les hacen falta votos, siempre hacen falta votos. Y bueno, ascender equipos son votos. Que no desciendan son votos. Y yo creo que eso es lo que hoy gobierna el fútbol. El argentino por sobre todas las cosas. Otros no los conocemos muy bien por ahí. Pero esta es la realidad. Acá el tema... Pero los países serios del fútbol mundial tienen 20 equipos, 18, 22. En ningún país de los, digamos, 5, 6, 7 países más grandes del fútbol que tenga más de 22 equipos. Más de 20, más de 20, ninguno. En realidad, lo más repetido es 20. Porque además son las famosas... Yo con respecto a esto, por eso digo que lo que más me preocupa es que te agarran los jugadores y se van lesionando todos los días. Todos los días. Y esto tiene un motivo, es jugar todos estos partidos amontonados uno arriba de otro, sin mayor explicación que sea así, ¿no? Digo, yo acepto lo que dice Alejandro, que dice un negocio. Pero vos podés hacer los negocios mejor, bien, sin afectar todo esto. ¿Qué necesidad hay de jugar en una cancha más chica pero de jugar en una cancha más grande? Recaudan más, pueden pagar más cosas. Digo, todo es inexplicable. Si vos querés, de una incapacidad, pero bostrosa, una incapacidad de demostración. Porque, insisto, vos podés hacer negocios, lo que vos quieras, pero bien, bien. No podés hacer esto que todos sabemos que es un papelón, cómo se maneja el fútbol. Que yo estoy seguro que Racing no debe estar orgulloso de ser campeón, ganar la Copa de Campeones y ser campeón. Y que haya jugado con Tigre, que haya jugado el otro, y va a jugar Boca, va a jugar River y Banfield bajo un partido con Boca. Es una cosa, pero realmente descabellada. Solamente producto de incapaces. A esta altura del partido no me quiero pensar otras cosas que son incapaces. Insisto, no tiene explicación. Por más que Alejandro, a medida que sean los negocios, vos podés hacer negocios bien. No, pero coincido, Carlos, coincido. Pero al negocio, incapacidad hay que agregarle. Porque, como vos decís, algunos negocios se pueden hacer bien. Pero estos tipos ni siquiera tienen ese plurito de decir, bueno, ya que la vamos a hacer, no ganamos unos mangos, bueno, hagámoslo bien. No, 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 no. No, no, no. Claudio Chiqui Tapia es fruto de 36 votantes. Contra más votantes de menos poder, más poder para Claudio Chiqui Tapia, que ayer tenía sus adidas de canje blanca gigante con traje para demostrar que es un hombre moderno y no que es más bruto que un arado. Pero, yo creo que cuando uno piensa que el presidente es Tapia, terminó de hablar, no tiene que agregar nada más. Porque es impresentable Tapia. Sí. Pero, de nuevo, digo, Héctor, yo digo, puede ser Tapia, lo que vos quieras, pero dos yendo de frente nada más. Hicieron el partido Racing-Tiro, con Alargue. ¿Por qué Alargue? Boca y Racing no juegás con Alargue. ¿Por qué? Digo, llegaste a los penales penales, chau. Terminemos rápido esta vergüenza de tener que jugar estos partidos para, no sé, no para hacer negocio a quién. Pero, digo, por eso, insisto, se podía ser más inteligente, incapacidad, manejando un negocio monstruoso como hacer fútbol y donde está la pasión de la gente. Y yo creo que un día la gente se va a enojar con estos dirigentes, con estos dirigentes que manejan el fútbol. Porque todos los días nos quejamos de los árbitros, en la cancha que te toca jugar, en el horario que te toca jugar, todo el maltrato que vos sufrís cotidianamente, y las injusticias que surgen de este maltrato. Un día la gente se va a enojar, un día la gente se va a enojar, por eso digo, tienen que preocuparse los directivos de la AFA de poner orden y escuchar lo que están diciéndole todos. Vos te podés hacer el vivo una vez, dos veces, lo que no te podés hacer el gil durante todo el tiempo porque es mostrarle el hacha, ¿eh? Bueno, Boca terminó jugando este año 58 partidos y además, para demostrar que no sé de dónde salió que había largue, por ahí alguna vez lo decidieron, es que todos los jugadores expulsados ayer de Racing y de Boca, no se sabe qué aplicar porque como la Copa esta es un engendro, no se sabe cuándo deberían cumplir las sanciones por la expulsión. Tan es así que parece que se lo van a dejar al Tribunal de Disciplina para que decida si se cumplen, no se cumplen, cuándo se cumplen, cómo se cumplen, porque eso no está previsto, lo cual demuestra el invento de estas copas. Lo mismo que el acuerdo que hicieron, espectacular, en Arabia Saudita, para que ahora juegue la selección, no, en Emiratos, para que ahora juegue la selección, sí, en Emiratos, en Abu Dhabi, y después hace un partido que iba a jugar, lógicamente, Boca y Patronato, dicen. Pero cuando se enteró que era Patronato le pareció menos lógico. Y ahora ya algunos hablan de que sería Boca y Racing ese partido, por lo cual es otro invento que en este caso la única ventaja sobre el partido de ayer es que hay muchísimo más dinero en juego porque teóricamente hay un millón de dólares por ese partido. Sí, bueno, lo que está demostrando es esto, la desorganización total del fútbol argentino, después nos quejamos de cómo va lo que decía Carlos Montero, el tema de los horarios, horarios insólitos, en días de semana, nueve y media a la noche, realmente un desastre ha sido esto. Sí, los lunes a las cuatro de la tarde, San Lorenzo, los lunes con las cuatro de la tarde. Sí, 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 sí. El tema es, la televisión, lo que decías, que Boca jugó 58 partidos en lo que va del año. Uno podría razonar que si hay 52 semanas en el año es más o menos un partido por semana, pero no. No, Boca jugó 58 partidos, no en el año, sino acumulado en ocho meses. O sea, ni siquiera podemos, porque si fuera en un año vos decís, bueno, un partido por semana, no está tan mal. Incluso en Europa juega muchísimo más, sin duda. Pero no, Boca jugó 58 partidos en un lapso totalmente inferior al año. Porque en enero no se jugó, se empezó algo en febrero y después se concentró todo en esta última parte del año. Acá hubo una catarata de partidos que son los que provocan las lesiones, porque el sometimiento, digamos, a un esfuerzo muscular constante, bueno, traen todas las lesiones que están pasando. No solo acá, esto también pasa en el mundo, pero nosotros acá lo sufrimos en carne propia. Indudablemente el fútbol es el tema central de Boca, ¿no? Esto es así. Pero a mí me parece que es importante también, si hacemos un balance del año, destacar que no solamente en el fútbol Boca ha sido un año brillante, ¿no? Ha sido en el fútbol, digo, el fútbol masculino, ha sido en el fútbol femenino, ha sido en el futsal, ha sido en distintas disciplinas, ha incorporado montones de disciplinas. Me parece que eso, lo hablamos con Héctor siempre, no sé qué te parece a vos, Carlos, pero me parece que es muy importante, por ejemplo, haber llegado a la final de la Copa Libertadores en fútbol femenino, por ejemplo, la cancha de Boca que no nos permitieron llegar más cantidad de gente, pero que se hubiera permitido, se hubiera llenado el partido que ganamos contra River. Me parece que Boca es un club que está dinámico, creciente, pujante, un club importante en todos los aspectos, no solamente en el deportivo, que como ya dijimos, el balance es un balance altamente satisfactorio, ¿no? Gustavo, me sumo a eso y te digo un hecho que ocurrió hoy. Hoy en Boca se rindió homenaje a los excombatientes de Malvina. Un hecho por ahí que no muchos socios de Boca conocen, que cuando llegamos al club había socios honorarios que estaban vinculados a la peor de las dictaduras militares. Y se decidió en una asamblea que dar de baja a todos esos socios honorarios que tenían ese privilegio de tener ese título, pero provenían de precedencias de gobiernos militares. Y en su reemplazo se designó a socios de Boca que fueron excombatientes de Malvina y se declararon a todos ellos socios honorarios. Hoy en un acto conjunto con el Ministerio de Cultura, lo tuvo Tristán Bauer, se les entró una medalla desde el Ministerio de Cultura, esos hinchas de Boca, que son excombatientes. Tiene un acto emotivo 100% con la banda del ejército, un espectáculo, se prendían las luces, una cosa realmente conmovedora y que muestra el distinto identidad que tiene Boca hoy. Pensado en estos temas, antes se condecoraba, se negaba títulos a los exfuncionarios de gobiernos militares, y acá se da a los excombatientes de Malvina. Un acto realmente conmovedor con la presencia de Tristán Bauer, la presencia de Jorge Amor Amial. Digo, un acto realmente... Y además vos vas a la agencia de Boca, al sector L, y atrás de eso hay un enorme mapa iluminado de las Islas Malvinas. Digo, por ahí uno dice, ¿qué tiene que ver esto con el fútbol? Y mirá, tiene que ver con un club como Boca, que no se olvida esas cosas, ¿no? A ver, Carlos, incluso la recuperación de los carnets de los desaparecidos, eso ha sido también una reivindicación. Los derechos humanos tienen que estar en todos lados, ¿no? No es una cuestión, una mera cuestión de ser un club o no, eso es importantísimo. Esta es una cosa que deberían copiar otros clubes, y que lo debería hacer la AFA también, como que hace una medida propia de ellos. Pero ¿cómo están pensando, como decimos, los negocios, en cómo viajo por todo el mundo con la plata de la AFA? Digo, bueno, no se puede hacer, y se van a esos hoteles 15 estrellas, en aviones privados, todo una vergüenza, ¿no? En una Argentina que tiene sus dificultades. En Argentina con dificultades, estos dirigentes de fútbol se van a todos lados a los mejores hoteles. Digo, guardemos las formas, aunque sea. Además, con una gran generosidad para periodistas invitados, haciéndose cargo de los gastos de traslado, ¿eh? Acabo de recibir un WhatsApp en el cual el Departamento de Socios y Socias de Boca Juniors me invita a formar parte del recorrido semanal por las nuevas instalaciones del club el jueves a las 17 horas, y a que cuente qué pienso del Departamento de Socios. Esto es Boca. Siempre me invitan a algo. Eso demuestra una actividad de una relación con los socios absoluta y totalmente inédita, ¿no? Sí, y además uno tiene que ir a la cancha de Boca, que no va, que no tiene posibilidades, para ver lo lindo que está la cancha de Boca. Y yo lo digo, no porque sea nuestra comisión directiva, sino que está linda, linda la cancha de Boca. Y uno dice, ¿cómo antes no se pintó de azul y amarillo toda la parte externa de la cancha de Boca y era remiendos de azul y amarillo, ¿no? Y hoy queda tan lindo todo eso, los pasillos, digo, iluminados, arreglados, todo una... me parece una cosa cuidada para que los socios puedan caminar por el club. Antes estaba andando a pagar la entrada, mirar el partido, salir corriendo, porque nuestro negocio iba por otro lado. Esta comisión directiva habrá de recuperar la identidad llena, dice, y la construye de la mejor manera, ¿no? Digo, ya está por salir, ya está por empezar la cancha de... la cancha de hockey, lo que va a ser la bombonerita, va a ser un lujo, donde se juega el básquet. Es digno de ir a pasear ahí y verlo. Hay que aprovechar estos paseos que dice Héctor, que se están invitando. Yo decía que precisamente lo de la cancha de hockey fue todo un acontecimiento. La cantidad de gente que se inscribió para hacer hockey, una cosa que nos comentaban la otra vez en términos de poco tiempo, la cantidad de gente que se inscribió. Y en el partido de Boca, de partido de Boca, finalista del fútbol femenino, que por primera vez fuimos finalistas de la Copa Libertadores, cuando uno miraba el partido, lo que escuchaba permanentemente era el aliento a Boca. Y eso era de los consulados que se habían reunido en Ecuador para alentar al equipo de fútbol femenino. Eso también, la presencia de Boca en todo el mundo, ¿no? A nosotros nos tocó la pandemia reunirnos virtualmente con gente en Kuwait, con gente en Italia, en España, en todo el mundo. Creo que eso es también un sentido de identidad de Boca. El fenómeno de los consulados, ¿no? Y una cosa que quiero rescatar es el centro médico para la atención de los 300.000 socios de Boca. Se pueden atender en forma gratuita a los 300.000 socios de Boca. Un hecho también inédito. Fui acusado en este programa por parte de Héctor Estupenengo, fui acusado de Avaro por haberme ido a atender al centro de Boca gratuitamente, que por otro lado... ¡Qué rata! ¡Qué rata, qué rata, por Dios! ¡Agane a los médicos, morato! Escucha, lo... ¡Qué rato, morato! ¿Cómo que te mandaste en calazón? No, no, lo voy a decir porque realmente mi problema es un problema que tengo un problema de huesos. Entonces digo, ¿en qué lugar se puede ir mejor? ¿En qué lugar se puede ir mejor que ir a hacer atender por traumatólogo que es del club de fútbol de Boca? Y me encontré con unos consultorios extraordinarios y una atención brillante. La verdad que si me hubieran dicho que tenía que pagar, pagaba, no tenía ningún problema porque primero me atendió profesionales... ¡Ah, no pagaste! No, no, gracias. Y que no se cobra. Dejá que se atiendan los socios que los tienen un par. No, no, que se atienda cualquiera porque realmente la atención es excelente y en un tema como traumatología fui a dar el lugar excelente. Así que estoy muy contento con las acusaciones de Estupeneco y compañía. Esto que contamos, Gustavo, pasa todos los días. Los socios de Boca van totalmente gratis y cotidianamente hay muy buen plantel de profesionales y además instalaciones de primera, ¿no? Esto es esta gestión, digamos, tengamoslo en cuenta eso también, ¿no? Brillante. Estamos terminando el año, el año, digamos, falta poco, pero 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 quería aprovechando que están ustedes dos que ya ustedes están al frente de la agrupación, Carlos está en la comisión directiva, ¿cómo ve el año que viene? El año que viene que es un año electoral para Boca. ¿Cómo lo vemos? Sí. Yo como lo veo, yo creo que seguir gestionando, cumpliendo las tareas que nos propusimos en el fútbol, mejorando lo necesario para ganar los mayores campeonatos posibles y voy a seguir con esta con esta gestión, con este estilo y avanzar en todas las obras que están en camino y ampliación de algunas instalaciones de club para que haya acceso a más gente, la apertura que va a haber ahora a la brevedad del patio de comidas y hay un hecho inédito en Boca que es llamar a licitación que nunca se hacía de los servicios de limpieza y los servicios de vigilancia, siempre hay contrataciones directas, esta vez se va a hacer por licitación, por licitación se está haciendo el patio de comidas, van a ver cuando va a haber el patio de comidas un lujo, un lujo hacer patio de comidas, digo, y todo para los socios, y los socios y a los visitantes que no son socios que también tienen que conocer a Boca y que son hechas de Boca merecen hacer un recorrido, yo propongo hacer un circuito turístico dentro de Boca, de ir a ver el centro médico, la cancha de hockey, ver la bombonerita, ver el quinquela donde se hace el deporte de Zapater, ver el lugar donde duermen los chicos, recorrer toda la cancha, conocer los gestorios de Boca, digo, entrar por el túnel, todo eso se merece que todo el mundo pueda conocerlo, y demás, y bueno, sentimos sumamente orgullosos, ¿no? Bueno, yo les quiero agradecer, es el último programa de este año, les queremos agradecer a Alejandro y a Carlos Montero y mandarte un abrazo grande a vos Héctor y a vos Luis, hemos hecho un trabajo durante todo el año y la verdad que estamos muy satisfechos, no solamente con el fútbol que nos fue extraordinariamente bien, sino con todas las actividades del club. Sí, Héctor. Gustavo, si vos me permitís, yo quiero felicitarles a ustedes por la voluntad de todos los lunes hacer el programa cotidianamente, digo, a veces con más ganas o menos ganas, pero siempre que uno habla de Boca se apasiona. Además, si vos me permitís, también quiero agradecerle a Río Rebelde que nos permite todos los lunes salir al aire y que nos escuchen nuestros amigos, digo, me parece una una área muy importante que han hecho ustedes a lo largo del año. Nosotros nos vamos, nos vamos de los lunes, volvemos el año que viene seguramente, pero la Azul y Oro sigue en Instagram Azul y Oro OK y nos encontrás en Facebook arroba agrupación Azul y Oro y nos encontrás en YouTube agrupación Azul y Oro, en Spotify agrupación Azul y Oro y en Twitter Azul y Oro guión bajo a 1905 y si no en la casa de la agrupación en Wenceslao, Villa Pañe, 592. Gracias a todos, 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 demuestran una cosa, somos de boca desde la cuna. Chau. Chau, chau. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Chau, chau. Chau a todos, chau. Chau.